Bueno, aquí estamos en el backstage, acabo de pelear con Wolverine. Ya, entonces aquí vamos a revisar los equipos que estamos llevando. Bueno, tenemos este trípode pequeño, tenemos este otro trípode, este sirve para poner las cosas sobre una mesa, por ejemplo. Pueden ser para poner una luz o un micrófono también. Tenemos acá un trípode, este es el trípode grande. Tenemos en este bolso una luz chiquitita, bueno, esta la mostré el otro día. Y aquí tenemos una luz grande. Y tenemos acá, bueno, está la cámara ahí, está el micrófono. Bueno, hoy día vamos a, en un episodio vamos a probar esta cerveza, que es una barba roja Honey, de Argentina. Y tenemos también, vamos a grabar y vamos a hacer el sorteo, el concurso de Stone. Entonces aquí tenemos nuestro growler, una hipa chilena. Así que, vámonos a la casa del buen pulga. Bueno, y vamos camino hacia la casa del buen pulga, a grabar un nuevo episodio, bueno, quizás dos episodios de La Ruta Cerecera. Vamos a ver cómo está ahí. ¿Está bien terminado? ¿Está bien terminado? ¿Qué haces? Bien, aquí estamos. Hola. Se viene ahora, Francia, el centro, la espera, Chiquilac, la corre, Chiquilac. Ay, pero... No somos que se perdió freo, porque ya, cuando usted era el entrenador y el mismo... Atención en el estudio, vamos a grabar. Silencio. Silencio en el estudio. Qué impresionante, son esos videos. Ya, vamos a ver, lo pongamos en el play y al tiro, ¿no? ¿No tenía el control por ahí? No está el control, no pervivo, bueno. Ah, ahí está. Ah, aquí está el control ya. El foco a la izquierda. Oye, escalita de gente como... Son 15, 16. Pues nos falta un vaso para hacer la... Los mismos vasos de concurso, eso, eh, eh. Son muy chicos. Son muy chicos, son muy chicos. ¿No te traigo un grano? ¿El de Coronado? Ah, en aquel... En el sombrilin. Por supuesto. Esperen, esperen que va a ser negro el baño. Sí, no aportes. Claro, el water, la cadena, no, no, no. Y nos vemos en el siguiente episodio de RutaCervecera.com. Salud. Profe, profe, yo quiero saber... Ahora sería San Diego ya cerca de la de Santa Rosa. Claro, al lado del Capolicán. Por ahí, como con 10 de julio. 10 de julio. Exactamente. De hecho, dudo hasta que tenga alcohol. 4,5. No, mira, pero mire, no. No, ya, esto no se puede tomar. Esto es que es una cosa... Ya, digamos las cosas como son. Esto no es cerveza. Esto no es cerveza y ahí es la reacción de Zucco. Es que Zucco está bien, lo perdés con un médico. ¿Hay un médico entre el público? No. ¿Qué fue esa reacción, Zucco? ¿No te gustó? Pero para ver, para ver, ¿no? Tenés que contar la firma casi después de esa reacción que vais a decir. ¿Está buena? Es que yo digo risa. Yo digo risa. Yo digo risa el comentario, por eso. ¿Qué más podemos decir? Bueno, tiene... Está bien. Está dulce. Está dulce. Bueno, aquí estamos en el backstage. Acabo de pelear con Wolverine. Salí, resulté exitoso. Salí campante. Aquí me ven bebiendo cerveza. Wolverine debe estar relamiéndose su herida. Y así es la vida, ¿no? Cosas de la calle, Santiago tiene sus cosas, ¿no? Pero recuerda, en todo caso, hace mucho tiempo que no salía amagullado de las calles de Santiago. Muchas veces menos, un poco ya hacían años. Ay, que no salía. Me habían roto una oreja también. Una pelea de barrita en Flaneris. En Flaneris. En el viejo Flaneris. Una pelea... ¿Quién te la gatura? Claro, con los amigos del profe ahí. Una pelea de bar. Y otra tanta pelea de calle Jereba. Bueno, son cosas que pasan en las calles, en los bares. En la cancha, en todos lados. ¡Suscríbete al canal!